Hola, buenos días Ariel, ¿cómo te va? Un gusto. Bueno, Rubén, comentanos un poquito en el día de la fecha de afiliados van a tener la oportunidad de acceder a una línea de créditos personales, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros ya tenemos convenio como una empresa de préstamos, nada más que no estaban viniendo a Cachepes por el tema este de entregar los préstamos y estaban a Cioja. Pero justamente hoy vienen a Cachepes y bueno, por eso digo, es un comunicado también para nuestros afiliados y no afiliados, todos aquellos de la administración pública que quieran acceder a un préstamo personal inmediato, les damos la posibilidad a través del gremio de hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la posibilidad de acceder? Es poder afiliarse a nuestro gremio e inmediatamente acceder al préstamo personal que en este caso el gremio está ofreciendo para nuestros afiliados. Y hoy a la tarde justamente viene a partir de las 18 a nuestra oficina, que está ubicada por el calle Juan Domingo Perón, viene la gente de la ciudad para dar información sobre todo lo que es, cómo se maneja la cantidad, el tiempo a pagar, intereses, todo eso y los requisitos para poder acceder a un préstamo. Te cuento, nosotros, esto es a través de un convenio comercial, el afiliado puede acceder a través del cómputo de la provincia, en el cual, de acuerdo al monto que tiene, puede acceder a los préstamos, que es de 5.000 hasta 50.000 pesos en este caso, ¿sí? ¿Eso depende de lo que cobre en el servicio de sueldo? No, 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 digamos lo que el cómputo de la provincia, a ver, el cómputo de la provincia es el que maneja ese 40% que el gobierno dice que se le puede acontar al trabajador por el servicio de sueldo. A través de ese monto del 40%, todo lo que es descontado por el servicio de sueldo, digamos, va quedando menos margen para operar. Es como un convenio comercial que tenemos nosotros con los convenios. Y esto también es igual, de acuerdo al cupo que tengan para poder descontar, es el monto que le pueden dar por el préstamo. Bien, me decías, no únicamente los afiliados, sino también aquellos que no son afiliados pueden acceder a esta línea de créditos. No, no, sí, te decuento, también es para todos aquellos de la administración pública, ¿sí? Pueden acceder, pero con la posibilidad, digo, que pueden acceder a través de los descuentos por servicio de sueldo y una entrega inmediata, es a través de nuestro gremio, ¿no? Por eso digo, la posibilidad está para aquellos también que quieran, pueden, se afilian en el momento a nuestro gremio, inmediatamente acceden al préstamo personal. Y obviamente después continúan con todos los beneficios que tiene nuestro gremio. ¿Hasta qué hora van a estar aproximadamente? Porque me decís que la atención comenzaría a las 18. Sí, a partir de las 18, y bueno, de acuerdo también a la cantidad de gente, nosotros atendemos hasta las 21, pero si hay un grupo de gente importante, creo que se va a extender, y bueno, hasta el último que llegue se va a ser atendido ahí. Bien, Rubén, hay otras novedades también, están pensando en algunos otros convenios, siempre en pos de beneficiar a los afiliados, me decías que hay convenios, por ejemplo, con estilistas en la capital de la provincia, incluso la posibilidad que se trasladen algunas capacitaciones a nuestro departamento. Sí, sí, nosotros también ya tenemos un convenio hecho en la capital de la provincia con un estilista, allá en la capital es con descuento a nuestros afiliados por corte, escritura, es también peluquería y barbería en este caso. Pero lo más importante para nuestro afiliado aquí en Chepe, que nos ofrece también, es un estilista profesional con matrícula internacional y te da la matrícula nacional con todo lo que, el carnet profesional en este caso. O sea, que es una buena opción para nuestros afiliados. A ver, no solamente le buscamos la opción de poderle ofrecer un beneficio donde se le puede descontar algo, sino que también estamos trabajando a futuro para nuestros afiliados, ¿sí? Que es poder hacer estos cursos. Ellos nos ofrecen los cursos de estilista, en este caso, ¿sí? De peluquería, de barbería, de tintura masculino y femenino. Y bueno, ellos, este, nosotros tenemos para nuestros afiliados un precio y para los particulares, que también pueden acceder particulares sin límite de edad, otro peso. Te cuento, el curso sale para los afiliados mil pesos y para los no afiliados mil trescientos. Incripción para los afiliados trescientos y para los no afiliados quinientos, ¿sí? Y eso creo que es importante también, darle la posibilidad, digamos, como un herramienta de trabajo muy importante también para nuestros afiliados. Porque hoy por hoy, digamos, una salida laboral, esto creo que es algo muy importante. Una salida laboral que se puede sumar a la actividad que ya vienen realizando, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y eso va a ser todo particular, ¿me entendés? Va a ser, digamos, lo que es, digamos, salir con un curso profesional en lo particular para que en el futuro le sirva al afiliado, al particular, para su trabajo personal. Eso creo que es lo que se está, novedades más importantes que tenemos hoy a través del gremio. También estamos buscando la posibilidad de poder manejarnos con un peluquero en nuestra oficina, ¿sí? Donde podemos hacer descuento por cortes y ver si podemos sacar algunos cortes gratis para algunos afiliados también. Eso creo que son novedades muy importantes que tenemos hoy por hoy en este momento para poder, este, seguir, digamos, trabajando en nuestro gremio a través de estas cosas importantes que les pueden servir. Buenísimo, Rubén, la mejor de las suertes, ¿eh? Bueno, gracias, Ariel. A vos, y bueno, como siempre a ustedes los medios, pues, damos la posibilidad de llegar, no solamente a nuestros afiliados, sino a todos aquellos que tengan interés en poder llegarse. Entonces, bueno, nos esperamos nosotros en nuestra oficina, ubicada, como te digo, en calle Juan Domingo Perón, ahí a Palacito de la Avenida San Martín. Y, bueno, hoy a las 18, pues, por supuesto, la invitación para aquellos afiliados y no afiliados que quieran, este, ver, este, el interés de algún préstamo personal. Este, también nos esperamos hoy a partir de las 18 en nuestra oficina.